Y estamos de regreso aquí en www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanática mundial, aquí también en el canal 194 de Zapping, porque la radio no solamente se escucha, la radio también se ve, ¿dónde? Aquí, aquí en el canal 194 de Zapping. Ya estábamos ahí con Feldre y con su estreno de Me Gusta, que ya a las 21 horas va a estar disponible en todas las plataformas virtuales. Y ya escuchaban por ahí que estamos en vivo y en directo, junto con Claudio Rirazaval, él es el jefe del área de prevención de riesgos de Valparaíso del ISL. ¿Cómo estás? Bienvenido a la mañana en La Hoy, Claudio. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien y también muy expectantes. Hemos cubierto obviamente esta tragedia en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, en Viña Alemana. Vemos también que todos los chilenos se están poniendo con la zona. Y nos gustaría también ver y ver la percepción de las personas que están ahí mismo trabajando. El ISL, nosotros tenemos unas secciones acá en La Mañana en La Hoy donde trabajamos mucho con la prevención, nos dan sus tips. Pero ahora estamos en el momento del actuar. Cuéntame, Claudio, cómo está actuando el ISL en cuanto a la prevención de riesgos y ahora ya obviamente en esta catástrofe. Bueno, principalmente el ISL lo que ha estado haciendo en una primera etapa fue capacitar voluntarios. Ya este es un trabajo que involucra muchos riesgos. Por ejemplo, la remoción de escombros que ha sido que hasta el día de hoy todavía se está realizando en muchos lugares. Los voluntarios, tanto del INJUF como también gente que va a ayudar, tienen que recibir una capacitación. Esta capacitación la estamos realizando nosotros porque somos especialistas en el área de prevención de riesgos, dándole tips, por ejemplo, de la hidratación, de los cuidados con respecto a, por ejemplo, cuando se toman cargas, de los cortes que pueden haber en las manos, del calor también que todavía estamos en época de verano. Por lo tanto, estos voluntarios a veces pueden tener problemas de desmayos. En los primeros días en las noticias, por ejemplo, salió un voluntario que había fallecido producto de un ataque cardíaco. No era un voluntario del INJUF, del Instituto de la Juventud. Pero eso refleja, por ejemplo, un problema que es que muchos voluntarios, por tratar de ayudar a familiares, vecinos, no toman en cuenta su carga física. Ya. Y empiezan a trabajar, sacar cosas y, por ejemplo, esta persona tenía un problema cardíaco y el esfuerzo físico le generó este ataque y falleció. O sea, la idea de nosotros en esta primera etapa, que hasta el día de hoy todavía se hace, de hecho, en este momento, ayer, o sea, hoy en la mañana, a las nueve de la mañana, estábamos capacitando gente en los incendios. Y desde ahora empieza otra etapa, porque ya está un poco más despejado. La gente, la gente, con sus mismos familiares, con los voluntarios, ha hecho un trabajo muy rápido de remoción de escondros. Si uno va a las zonas afectadas, ya ve los terrenos limpios. Lo que se está haciendo ahora es que viene la etapa de hacer un catastro de los trabajadores, de las casas, aplicar fichas de seguridad. Ahora viene el Estado con respecto a la ayuda. Entonces, en la etapa quizás crítica de los voluntarios, ahora está un poco más aislada en ciertos sectores. Pero todavía hay trabajo de remoción de escondros. Claudio, cuéntame, me quedó dando vuelta eso de la capacidad física o de los problemas físicos que pueda tener un voluntario o las personas que van a ayudar a la zona de catástrofe. No sé, las entidades públicas, el ISL, bomberos, etcétera, no sé, los que estén trabajando ahí en la zona, ¿te dan alguna ficha o algo donde tú puedas identificar si una persona tiene o no tiene alguna patología asociada? Mira, es complicado porque hacer un tipo de decir a una persona que es voluntaria, no vayas. ¿Por qué? Porque se necesitan muchas manos. Y hoy en día hay escasez de voluntarios. Los primeros días teníamos mil voluntarios por día. Hoy en día cuesta para llegar a los cien a veces. Entonces, es complicado filtrar. Si se consulta, por ejemplo, si tiene problemas cardíacos, si tiene problemas de asma, porque el asma, estamos manejando temas con polvos. Y el polvo es, si hay una persona asmática, nosotros en el kit de seguridad que le entregamos a ellos viene una mascarilla. Pero hay personas que son muy sensibles y pueden experimentar un ataque de asma. Entonces, esas personas no están recomendadas para hacer un trabajo de voluntario, por lo menos de remoción de escombros. Ahora, sí pueden ir a otros lados. Por ejemplo, en los centros de acopio. Y ahí, por ejemplo, no tenemos el riesgo de polvo. Ah, perfecto. Sí. Tú me hablaste también ahí de un kit de seguridad. ¿En qué consiste eso? Ya. Nosotros estamos entregando a todos los voluntarios un kit de seguridad. Este kit de seguridad consiste en una mascarilla que filtra el polvo. No sé si se acuerdan del COVID. Sí. Bueno, sé. ¿Cómo olvidarlo? Pero ahí, en ese sentido, había, ¿se acuerdan de las KN95? Exacto. Todavía me acuerdo por acá, yo. Sí. Bueno, esas mascarillas sirven todavía para este tema, ya, porque tienen un medio de filtración. Bueno, no así las de tres pliegues, porque esas no filtraban, era solamente para que la persona no contaminara. En este caso estamos entregando de las KN95. Sí. Consiste en un guante, un par de guantes, una botella para que puedan llevar su agua en los centros, en los lugares que está siniestrado. Tenemos muy poco acceso a lugares de baño o cosas, agua potable incluso, ya, son voluntarios, la gente que está operando y empresas también que están llevando agua a los lugares. Por lo tanto, hay que andar con su botellita para ir hidratándose. Y un bloqueador solar y un gorrito legionario para que nos proteja con respecto a la radiación solar. Eso consiste en el kit. Sí. Perfecto. Estamos conversando con Claudio Raza Valde, del ISL de Valparaíso, sobre prevención de riesgos, sobre los voluntarios. Me llamó eso la atención y obviamente lo entiendo. Acá en Chilito, cuando pasan estas catástrofes, tenemos un gran corazón, pero dura poco. De repente la ayuda, imagínate, de mil voluntarios diarios a cien, entonces podríamos hacer también un llamado para que la gente, ¿dónde más se necesitan voluntarios, Claudio? Mire, los llamados lo está haciendo el Instituto de la Juventud, ¿ya? Y los voluntarios, por ejemplo, en Valparaíso hay un centro de voluntariado, ustedes pueden, en el Hotel O'Higgins, ¿ya? Y que es conocido ya por todo Chile, quizás, los de los Higgins. Ajá. Y está también en la Universidad Andrés Bello, que queda en, y ahí también se está en su centro de, donde llegan los voluntarios del INJUF. Ahora, lo mejor es que se inscriban antes. Ya. En la página de la Municipalidad de Viña, hay un código QR, donde se pueden inscribir como voluntarios, y así cuando lleguen a los lugares, se les da una capacitación, se les dan las instrucciones y pueden partir a los lugares. En el caso del INJUF, en la página del INJUF, también existe un código QR donde se pueden inscribir en forma previa, ¿ya? Así que, y los llamados son todos los días, ¿ya? Perfecto. No solamente ir al fin de semana, donde más gente hay desocupada de repente, sino que también necesitamos manos en toda la semana, porque todavía hay hartas cosas por hacer, Claudio. Esto es más o menos una proyección. ¿Cuánto estaría durando este trabajo que se hace en la zona? Mira, es, yo he estado en tres incendios muy grandes, ¿ya? El del Valparaíso del año 2014, ¿ya? 2017, 2016, el año pasado, en Viña del Mar, pero lo que pasó ahora no tiene registro. Ya no sabemos qué va a pasar acá. Estamos actuando, o sea, sabemos los procesos que van pasando, pero los tiempos, la verdad que no los podemos calcular. Por lo pronto, la remoción de escombros ha sido rápida. Ya. Pero ahora viene un tema que es la construcción y la reconstrucción, que va a depender, obviamente, de las líneas que entregue el gobierno central, en cuanto a cómo va a ser. Cuando fue en los incendios, en los cerros de Valparaíso, muchas casas se construyeron a través de constructoras que postularon al CERME. Pero hoy en día hay muchas casas que van a, yo creo que van a optar a la autoconstrucción, ¿ya? Por lo tanto, es un trabajo que hay que realizar con los mismos dueños de las casas, ¿ya? Y también con los dueños de las empresas que fueron sinestradas. En el caso del ISL, nosotros asesoramos empresas, ¿ya? Estamos, obviamente, como un servicio público cooperando con todos, ya sea gente que tiene sus casas, pero también con las empresas. Y en el contexto de las empresas, también hay un tema que los trabajadores, muchos trabajadores quedaron sin fuente laboral, ¿ya? Fueron sectores, por ejemplo, panaderías, talleres de, por ejemplo, de reparación de autos. Hay fuentes laborales que también se quemaron. Entonces, ahí también, uno quizá en las noticias ve más el tema de los pobladores de las casas, ¿ya? Pero hay mucha fuente laboral que también se ha quemado y hay un problema también con respecto a los trabajos. Perfecto. Porque yo creo que esto puede durar por lo menos un año, dos años, y la reconstrucción se va a demorar por lo menos tres o cuatro años. Por lo que estoy visualizando. La magnitud es muy grande. Totalmente, ¿ah? Conversamos con Claudio de Arrasabal del ISL de Valparaíso, ahí en el lugar de los hechos, como dicen en los medios. Así que, Claudio, muchas gracias por la gentileza de estar conversando con Radio Hoy. Y muchas gracias. Sí, mira, quería hacer una sola... Mira, ayer, cuando fuimos a los incendios, estamos viendo todos los días, las personas están en un proceso súper complicado, ¿ya? Que es, la primera semana fue todo movimiento, calles llenas de ayudas, gente ayudando. Hoy en día se está un poco normalizando, pero la gente está experimentando un tema muy complicado, que es un tema psicológico. Ajá. Se está viendo ya un poquito más solas. La casa ya no está con los escombros, sino que ya están quedando solamente las paredes o las radieres de las casas. Y están como sentándose, asumiendo la tragedia. Entonces, hay un tema psicológico muy fuerte que está empezando ahora, esta semana, donde las personas se ven como que ya pasó la parte de que estaban todos ocupados haciendo algo. Ahora están ya como esperando. En ISL tenemos un apoyo psicológico 24 horas. Perfecto. Ya, quería recalcar eso. Hay un número de WhatsApp. Ya. Ya. Este número de WhatsApp es el 962-135-757. Ajá. 962-135-757. Este es un número de WhatsApp. Ustedes en este número pueden enviar un mensaje, indicar que necesitan, que quieren usar la línea de apoyo psicológico del ISL y le van a programar durante el día, lo van a llamar. Le van a decir, a tal hora lo vamos a llamar y podemos, y le van a hacer una ayuda psicológica. O sea, pueden tener tres sesiones sin tiempo para que la persona también se pueda un poco descargar de estos temas. Y en la página del ISL, ISL.gov.cl, hay tips de ayuda en cuanto a los incendios, al tema de los incendios. Ya, así que también pueden ingresar acá. Hay un banner que dice incendios forestales y tiene que ver con todas las medidas preventivas en cuanto al tema del incendio. Perfecto. Muy, muy, muy buen dato ese, el de la ayuda psicológica a través del WhatsApp que habló, que dio Claudio. Y ahí lo estamos viendo en pantalla, línea de atención psicológica del ISL, más 569-6235-757. Así que ahí ustedes pueden llamar y agendar esta ayuda que obviamente es súper, súper necesaria en este ámbito. Claudio, muchas gracias por estar conectado con nosotros y por estar también ahí al pie del cañón, como se dice, con la gente que lo necesita. De nada. Y saludos. Muchas gracias. Estábamos con Claudio desde el ISL de Valparaíso, conversando sobre esta catástrofe, dando esos datos. Así que muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros y reiteramos también todas las felicitaciones para la gente que está ahí ayudando con vocación de servicio a la gente que lo necesita. Vamos a una pausa musical, Juanín, Juan, Harry, cuando ya son las 11 con 45, la mañana se ha pasado volando. Música, prevención, amor, todo eso ha estado el WhatsApp. Hay algún WhatsApp por ahí.